¡Hola a todos! Y bienvenidos otro viernes más a mi canal. Bueno, esta semana he preparado un vídeo que creo que os va a servir un montón y es cómo tomo mis apuntes en la universidad. Esto es una cosa que a mí me ha sorprendido porque realmente no sabía que era algo que os llamaba tanto la atención o que queríais saber, pero me lo habéis pedido y yo, como vuestros deseos son órdenes, pues he dicho tengo que hacerlo. Así que os he preguntado por Instagram cuáles eran realmente las cosas que queríais saber de cómo tomar los apuntes y ya me he hecho una idea general de todo lo que queréis saber y os voy a explicar absolutamente todo. Partimos de la base de que yo voy a todas las clases, absolutamente a todas. Si un día no voy a una clase es porque tengo médico, porque me es imposible ir o por alguna razón así mayor, por así decirlo. Y entonces me pasan los apuntes de esa clase a un compañero, quien sea. Pero yo intento ir siempre a todas las clases. Entonces, los apuntes que hago son siempre míos, no son de otras personas, no son de otros años, ni nada por el estilo. Porque muchas veces no están del todo bien, hay errores, algún profesor ha cambiado, la materia que se ha dado ha cambiado y yo no me gusta confiar en el trabajo de otra persona cuando sé que yo misma me puedo equivocar, pues otra persona que no sé ni quién es, pues todavía más y no me fío. Entonces, siempre tomo mis propios apuntes. A excepción del año pasado, que para examen clínico utilicé unos apuntes de... no sé si del año anterior o de varios años anteriores, que me dejaron y esos apuntes estaban muy, 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 muy bien. Eran unos apuntes que yo ya sabía que estaban muy bien, que era exactamente todo lo que decía el profesor y yo iba con el tocho ese de apuntes a clase y de ahí pues subrayaba las cosas. Pero vamos, eso para mí no es lo normal, es lo inusual. Yo de normal hago siempre mis apuntes. Entonces, ¿cómo los hago? Cuando entré en la carrera yo lo había hecho todo a mano en bachillerato y no sabía que me iba a ser mejor si hacer las cosas a mano o hacerlas a ordenador. Así que probé un poco de cada y en primero de carrera lo que hice fue hacer unas cuantas asignaturas a mano y unas cuantas asignaturas a ordenador. Y la verdad es que yo las que hice a mano fueron bioestadística, que me alegro mucho de haberla hecho a mano porque eran todo números, fórmulas y en el ordenador para escribir una fórmula te podías estar tres años. Y pues a mano era muchísimo más rápido y me iba muy bien. Y otra que hice a mano fue estructura y función celular, que era básicamente toda la célula y era la asignatura más tocha que he tenido hasta el momento de 12 créditos y esa era la asignatura más difícil de todo el curso, vamos. Y esa asignatura la hice a mano. De esta me arrepiento de haberla hecho a mano porque creo que perdí muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque al hacer la asignatura a mano, yo en clase apuntaba lo que podía, como podía, a mano, lo más rápido que podía y luego llegaba a casa y eso era, vamos, era un show con todo de asteriscos porque ahora el profesor se ha equivocado, ahora estaba en otro apartado y el profesor me ha dicho algo del apartado anterior, entonces voy a tener que poner un asterisco allí y acabar de contármelo en la página siguiente. Un caos de folios brutal. Y las demás asignaturas que las hice a ordenador, la verdad es que estuve bastante contenta y el siguiente cuatrimestre ya, en el segundo cuatrimestre de primero, ya lo hice todo a ordenador. Yo, a mí personalmente, me va muy bien hacerlo todo a ordenador porque cuando era pequeña fui a tos de mecanografía, fui muchos años y voy muy rápida escribiendo. Además, creo que me permite la flexibilidad de, si se equivoca, poder borrar y volver a escribir encima, si estás explicando una cosa y luego se vuelve al apartado anterior, también puedo volver y seguir escribiendo y me parece una forma muy limpia de hacer los apuntes, siempre están a limpio. Yo cuando acabo una clase no tengo que pasar esos apuntes a limpio nunca porque ya están limpios, por así decirlo. Entonces, tomo siempre mis apuntes con el ordenador. Con mi portátil, que es un Lenovo que me compré hace muchos años ya, creo que me lo compré en cuarto de la ESO y estoy en tercero de carrera, así que hace ya muchos años. Y bueno, sigue al pie del cañón como un campeón, acompañándome todos los días a clase y la verdad es que voy muy bien. Y además, dentro del ordenador, yo lo que hago para tomar mis apuntes es utilizar el Word. Me encanta el Word, me parece comodísimo, pero si no tuviera Word porque pues o no lo pudiera pagar o cualquier cosa, lo haría con el documentos de Google, que va igualmente bien y además tiene un plus y es que se te guarda automáticamente. Ahora bien, si no tienes Wi-Fi en la universidad o lo que sea, entonces no se te guarda automáticamente y sí que lo pierdes del todo. Pero yo en mi caso tengo Wi-Fi en la universidad y también podría utilizar el documentos de Google. Pero utilizo Word porque toda la vida he utilizado Word y me va bien Word y si una cosa te va bien, pues no hace falta cambiar, ¿no? Bueno, respecto a lo de ir a todas las clases, esto es una cosa que estoy intentando cambiar porque muchas veces me es muy complicado y lo paso muy mal para intentar ir a todas las clases. Y tengo la suerte de que en mi curso, en mi clase, hay una comisión de apuntes. El año pasado intenté formar una pequeña comisión, pero acabo disolviéndose a mitad y no acabo de funcionar. Pero esta comisión que hay en mi clase sí que está funcionando muy bien. Yo no estoy dentro, pero estoy pensando en entrar de cara al segundo cuatrimestre de este curso. ¿Por qué? Porque yo voy a clase todos los días, hago mis apuntes todos los días y simplemente lo que tienes que hacer es el día que a ti te toca pasar los apuntes a la comisión, los pasas y ya está. Es decir, yo no tendría que hacer ningún esfuerzo extra. Es verdad que yo a mí no me aportaría nada la comisión porque si voy todos los días y hago mis apuntes, pues ya está. Pero sí que si un día no puedo ir, sabría que tengo esos apuntes fiables a los que podría acudir y no tener que estar preocupada porque de dónde voy a sacar los apuntes si un día no puedo ir a clase. Entonces, seguramente acabe entrando en la comisión. Así que si hay comisión en vuestra clase, os recomiendo que entréis también porque no perdéis nada. Entonces, yo cuando hago mis apuntes a Word, lo que hago es, me pongo en media pantalla del ordenador la hoja de Word y en la otra mitad me pongo el PowerPoint del profesor. Esto solo lo puedo hacer en los casos en los que los profesores me hayan colgado ya el PowerPoint, que bueno, pues son el 50% aproximadamente. En el caso de que tenga el PowerPoint, me lo pongo al lado y así voy todo el rato viendo lo mismo. Esto me permite que si hay una foto súper interesante en el PowerPoint, si hay un gráfico del que estamos hablando o cualquier cosa así, puedo recortarlo y insertármelo en mi Word directamente. Por eso os digo que es súper limpio, súper rápido y es que es eso, es que no tengo que pasar luego los apuntes a limpio, entonces gano mucho tiempo. Entonces, en el caso de que no tenga PowerPoint, simplemente pues con el Word en grande y ya está. Y yo tomo los apuntes desde cero. No... es verdad que hay veces que hay apuntes que son de otros años y están en formato PDF o en formato Word y te los pasan y tú puedes reescribir encima o editarlos o subrayártelos en el ordenador. Yo no hago nada de eso, prefiero tomar mis propios apuntes porque creo que el hecho de tener que estar atenta, tener que procesar la información y tener que decidir cuál copio y cuál no, eso ya me hace como seguir muchísimo la clase y enterarme de todo más, ¿sabéis? No sé si me explico. Creo que eso me sirve mucho para ya empezar entendiéndolo todo, que es lo más importante. Así que por eso hago yo siempre mis propios apuntes desde cero, con el Word en blanco. El gran problema y la gran pregunta que todos vosotros me habéis hecho es que ¿cómo sé qué copiar y qué no? ¿Y cómo hago para que me dé tiempo a copiar absolutamente todo lo que dice el profesor? Vale, esto es una cosa que se aprende con los años. Poco a poco te vas dando cuenta de qué es importante y qué no. Pero voy a intentar explicaros todas las cosas que yo utilizo, todas las técnicas, por así decirlo, que yo utilizo para saber qué copiar y qué no. Yo nunca copio al pie de la letra lo que dice el profesor. Primero, porque muchas veces utilizan palabras o frases que a mí me cuesta de entender o que son muy largas y yo pues así me agobio. Entonces yo siempre me copio las cosas con mis propias palabras, con la forma en la que yo he entendido las cosas. Entonces, imaginad que estoy en una clase y hay un profesor o una profesora que me está explicando el temario. Yo lo que hago es escuchar, procesar y entonces de lo que entiendo, de lo que me está explicando, copiarlo. De esta forma, como me estoy enterando exactamente de lo que me está contando, sé que si una cosa me la ha dicho dos veces, no la voy a copiar dos veces. Y si se está repitiendo en alguna otra cosa o porque alguien le ha preguntado algo y yo eso ya lo he entendido y ya lo tengo copiado con mis palabras, no lo vuelvo a copiar. Entonces, yo siempre copio unos tres segundos más tarde o cuatro, no sé, de lo que me está diciendo el profesor. Y de esta forma es como que siempre voy al día con la clase. No copiando absolutamente todo lo que dice el profesor como si fuera una transcripción de todo lo que me está diciendo, sino que me voy manteniendo al día. No sé si me estoy explicando, yo creo que sí. Hay compañeros míos que lo que hacen es grabar la clase y luego en casa se lo vuelven a poner y así rellenan todo lo que les faltaba de copiar de todo lo que ha dicho el profesor. A mí eso me parece una burrada porque pierdes una barbaridad de tiempo y tampoco creo que sea necesario copiar todas las comas, todos los puntos y absolutamente todo lo que ha dicho el profesor porque se repiten, responden preguntas y hay muchísimas cosas más así que a mí no me hace falta copiar. Entonces, pues por eso siempre de alguna forma me da tiempo a copiar todo lo que dice el profesor. Es verdad que hay veces que pues una palabra no me he enterado de lo que ha dicho o una frase me he perdido porque me he quedado empanada. Pues tengo la esperanza de que le pregunto al compañero de al lado o de delante ¡Ey! ¿Qué acaba de decir? Me lo dicen, lo apunto y ya está, pero en el mismo momento. O sea, no me espero a más tarde. Siempre lo hago en el momento y yo cuando acabo una clase, esos apuntes ya están limpios, perfectos y acabados. La verdad es que nunca se ha dado el caso de que no me dé tiempo de copiar una clase porque bueno, como ya os he dicho, hice mecanografía, voy bastante rápido y si yo viera que voy más rápido a mano, lo haría a mano, pero voy muchísimo más rápido a ordenador, me parece más cómodo y por eso lo hago a ordenador. Entonces, una cosa que no hago y creo que tendría que hacer, pero no hago ni voy a hacer porque no tengo tiempo para hacerla, es comprobar que lo que he copiado está bien. Porque el hecho de que yo copie lo que he entendido de lo que ha dicho el profesor aquí hay como un margen de error, porque tal vez lo que yo entiendo no es lo que el profesor realmente quiere explicar en algunos casos y es posible que yo no entienda cosas mal. Entonces, siempre tengo el riesgo de que algo en mis apuntes esté mal y si hay algo en mis apuntes que está mal, mala suerte, no me voy a dar ni siquiera cuenta de que está mal, si es una tontería, si es un error carrafal, sí, no, pero si es una tontería no me voy a dar ni cuenta y me lo voy a estudiar mal. Entonces, por eso mismo debería comprobar luego con un libro que las cosas de mis apuntes están bien. Pero si tuviera que comprobar todas las cosas que copio con un libro estaría más tiempo con los libros comprobándolo que en la propia clase porque entre que buscas, que encuentras la información y todo, pues, o sea, es imposible. Prefiero correr el riesgo de estudiarme una cosa mal y tener un error en el examen que no perder todo el tiempo y no poder estudiarme todo lo demás. No sé si me explico. Al final yo he ponderado y creo que salgo ganando así. Ya intento estar muy atenta para no equivocarme, pero soy consciente de que puedo equivocarme muchas veces y de que es posible que tenga cosas en los apuntes que son erróneas. Y esto es una cosa que a mí no me gusta nada de la universidad y es que como los profesores no siguen un libro, que lo entiendo porque hay tantas cosas en los libros que estarían toda la vida, ellos lo que hacen es hacer como un resumen de X libro o de varios libros o de la información más actualizada y explicártela. Pero el no tener tú un libro para seguir la clase hace que lo que tú copies pueda estar mal. Pero bueno, es un riesgo que yo he decidido correr y ya está. Soy consciente de ello y me aguanto. Entonces, lo bueno es que, como os he dicho antes, yo ya tengo mis apuntes a limpio el mismo día que salgo de clase y esos apuntes no tengo que volver a tocarlos hasta que tenga que hacer los apuntes para el examen. Porque si no habéis visto mi vídeo de cómo estudio en medicina, os recomiendo que lo veáis porque es como la segunda parte de todo esto. Es desde que yo tengo mis apuntes a ordenador, me los paso a unos apuntes que son los apuntes para el examen y esos serán los apuntes que me estudie. Yo no estudio desde el ordenador, estudio en papel. Entonces, no me voy a enrollar con toda esa parte porque tengo un vídeo explicando eso concretamente y súper bien explicado. Así que os lo voy a dejar por aquí arriba para que, si queréis, lo vayáis a ver porque es como la segunda parte de este. Y esto es básicamente todo lo que hago para tomar mis apuntes en la UNI. Espero que os haya servido el vídeo, que os haya aclarado todas las dudas que teníais, que tal vez hayáis encontrado una nueva forma de tomar vuestros apuntes o que os pueda servir realmente todo esto que os he explicado. Y, como siempre, nos vemos la semana que viene. ¡Adiós!